Ella me calienta, la quiero invitar a dormir Con sus lindas piernas ella me hace pensar Debo destruir la mierda de mi gran ciudad Me gusta ese tajón que ayer conocí Ella me calienta, la quiero invitar a dormir Me gusta ese tajón Me gusta ese tajón Me gusta ese tajón que ayer Me gusta ese tajón 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 Me müssen, mañana, mañana Y ya está Un reto vigilante, salido adelante. Un reto vigilante. 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 Gracias. 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 Gracias.